La Archidiocesis de Madrid ha celebrado la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos. La pandemia no ha impedido que las sacramentales dependientes de la iglesia abrieran sus puertas para que los madrileños visitaran a sus difuntos siguiendo la tradición de este día. Miles de fieles se desplazaron hasta los cementerios para rezar por ellos, todo ello siguiendo las medidas de prevención para garantizar la seguridad de todos. También el Cardenal Osoro quiso acompañar a los fieles en esta festividad de todos los santos, por ello celebró la santa misa con un grupo reducido de asistentes en el cementerio de la Almudena. ¿Qué dijo el Cardenal en su homilía, Clara Fernández? Sí, habló de los santos como personas corrientes que han vivido con sencillez pero que con su vida también han dado testimonio de la paz con autenticidad. El Cardenal Osoro describió este día como una fiesta de alegría y esperanza con el ejemplo de los santos que nos demuestran que seguir a Jesús es posible. En la misa el Cardenal Osoro estuvo acompañado por el vicario para el cuidado de la vida Javier Cuevas y el vicario de la segunda José Luis Díaz, entre otros sacerdotes. Al finalizar la celebración el arzobispo de Madrid bendijo una talla de Cristo resucitado para el altar de la capilla del cementerio hecha en madera de abedul policromado y que recuerda que Jesucristo es el fundamento de nuestra esperanza.